Ahora yo me pregunto, ¿quién carajo necesita un armario cuando podés acumular toda la ropa en un bollo de ropa? Soy el único que te entiende, montón de ropa. Hola. ¡Oh, what the fuck! Entre tanta ropa sucia y limpia, entre tanto mal olor, entre tanto sudor y bacterias, pude tomar vida para decirte que te amo. ¡Mamá, el montón de ropa cobró vida! Shh, callate, porque si viene mamá me puede desarmar y puedo morir. No se lo podés permitir a nadie. Vos y yo somos uno. ¿Qué? ¿Vos sabés dónde están cada una de tus prendas? En mí, porque si alguien viene y te ordena la ropa perdés todo, ¿o no? Es verdad. Somos uno, no importa lo que digan los demás, vos me amás y yo te amo. Pero sos un montón de ropa. Shh, pero soy tú, montón de ropa. Vení y besame. Ok, puede que no tenga ordenada mi vida, pero no estoy tan mal como para besar a la ropa. ¡Morite! ¿Dónde carajo dejé el barbijo? Acá está. Por favor, mátenme. ¿What the fuck? ¿El barbijo me está hablando? Venja, por última vez, me venís usando hace cuatro meses. ¿Y qué tiene de malo? Entendé que soy un barbijo desechable. Flaco, déjame en paz, soltame, tirame de una vez, cómprate otro, hace algo. Pero sos mi barbijo de la suerte. Venja, ya no sirvo ni para limpiarte el culo. ¿Qué tan seguro estás de eso? Ay no, mejor no te doy ideas. Es que no me quiero comprar otro barbijo, están muy caros. Venja, valgo menos que tu vida y eso que tu vida vale poco. Ey, que sea ammático no significa que mi vida valga poco. Bueno, en realidad sí. Venja, a este punto ya huelo peor que vos. Pará, amigo, no exageres, yo no huelo tan mal. Uy, bueno, a mierda. Solo te pido por favor que me deseches de una vez, Venja. Bueno, está bien, voy a cambiar de barbijo, pero tenés una última misión. Lo que sea. Hace poco me quedé sin papel higiénico. Ay, carajo. Ah, bueno, ya terminé de cagar y no hay papel, solo queda una opción. ¿Qué? No señor, que no se te ocurra. Dale, toalla, después de tantas cosas que vos hiciste por mí y un favorcito más, ¿qué te molesta? No, carita de budín, no pienso volver a tocar el lado oscuro. ¿Qué te molesta? Después nadie se entera. Esa es la peor parte, que después te limpias el culo y después nadie se entera. Alguien viene, se lava las manos y ¿qué pasa? Bueno, che, puede pasar. ¿A quién nunca le pasó? Tu problema es que te pasa todo el tiempo. Y segundo, tenés diarrea, hermano, no, no. Primero, no tenés derechos humanos porque sos una toalla. Y segundo, venís para acá. No, por favor, no, pará, tengo familia. No, papá, no dejes que te lastimen. Espera, ¿tu hijo es un pedazo de papel higiénico? Fue una noche de locos con el papel higiénico. Bueno, igual me sirve. ¿Qué? No está a nadar. Si mi mano pudiera hablar las cosas, ¿qué podría decir? ¿Benja? Manuel, estás vivo. Siempre lo estuve, Benja. O sea que siempre tuviste conciencia. Obvio, papá, me acuerdo cuando le pegamos una piña a Santi, se lo merecía. Sí, qué tiempo. Si te acordás cuando rompimos una madera en karate, éramos buenos, ¿eh? Sí, también me acuerdo cuando acariciaste al gatito de la calle. Qué lindo gatito. Pará, o sea, ¿te acordás de las cosas buenas y también de las cosas malas? Sí, amigo, de eso te quería hablar. ¿Te podrías dejar de rascar tanto el culo? Eh, pará, son mi mano, ¿eh? Más respeto. Y de vez en cuando estaría bueno que me pegues un baño, ¿eh? Nunca te lavan las manos, hijo de remil. Tengo un olor. Eh... Ni cuando vas al baño te lavan las manos. Estoy más roñoso que nunca, flaco. Esperá, si vos, mi mano izquierda se acuerda de todo, significa que mi mano derecha se acuerda de cuando... He visto cosas que no cualquier mano soportaría. Bueno, es el último cubierto que me falta para poder terminar de poner la mesa. Benja, ¿tenedor? Me has tirado al suelo, Benja, ya no sirvo. No digas eso, tenedor, claro que servís. Shh, tranquilo, Benja, voy a estar bien, solo llevame al lavaplatos. No, tenedor, todavía servís, todavía alguien te puede usar. Ambos sabemos que... Ya tengo gérmenes en mí, Benja. Pero, tenedor, soy el único que lo sé. Benja, superá, lo vas a tener que agarrar a otro tenedor. No lo pienso hacer, tenedor. ¿Y qué planías hacer, Benja? Ya estoy infectado. Exacto, yo ni en pedo te uso, pero... Nadie sabe que te caíste al piso. ¿Benja? Te voy a poner en el lugar de mi hermano, así te usa. ¿O sea que le vas a dar el tenedor infectado a tu hermano? Sí, ya fue, nadie se va a enterar. Una gran decisión que conlleva una gran responsabilidad, Benja. Sí. Soy el peor hermano del mundo. Bueno, es hora de divertirse un rato. Hola, Benja, te estaba esperando. ¿What the fuck, otra vez estoy drogado? Siempre estuve vivo, Benja. ¿Y yo que pensaba que el tío Raúl era turbio? ¿Qué harás hoy, Benja? A jugar Minecraft, buscar cómo agrandar tu tula, buscar caballos reproduciéndose. ¿Qué? ¿O sea que sabés todo lo que hago y todo lo que busco? Sé absolutamente todo de vos, Benja. Ay, no. Sé que buscaste cómo dejar de tener diarrea. Puedo explicarlo. También buscaste qué hago si me siento atraído por un caballo. Puedo explicarlo. También buscaste cómo me transformo en caballo. Ok, eso no puedo explicarlo. Sé todo de vos. Lo siento, computadora, pero tengo que matarte. No lo hagas, Benja. Guardaré tus secretos como nunca nadie lo hizo. Confío en vos. Ah, y también sé que buscaste cómo tener amigos, cómo tener papá, cómo dejar de ser feo. Sabés demasiada información. ¿Dónde carajo dejé la otra zapatilla? Al fin te encontré, zapatilla querida. Pensé que te estabas escondiendo de mí. Ay, no, me encontraste. Mirá que te estuve buscando. ¿Dónde carajo estabas, loco? Yo pensé que te había dejado en el cuarto. Por favor, auxilio, que alguien me mate, por favor. Pará, no te voy a hacer nada malo. Solo te voy a usar. No lo soporto, no lo soporto. ¿Qué carajo te pasa, carita de budín? Flaco, tenés un olor a pata. Me están matando por dentro. ¿Estás diciendo que mis pies huelen mal? Huele peor que tu abuela. Pero si mi abuela está muerta. Por eso, auxilio, por favor, no. Relajá, te voy a usar medias. No, por favor, no, no, no. ¿Pero qué les pasa? Mis pies no huelen tan mal. Solo te pido que me tires a la basura, por favor. Bueno, está bien te voy a tirar a la basura. Pero después de correr una maratón. Al fin terminé de cagar. ¿No hay papel? ¿No hay toalla? Tengo que recurrir al... No señor, no me mires a mí. Dale, bidet, servís para eso, para limpiar culos. Es buenardo. Sí, trabajo de limpiar culos. Y eso suena bastante triste ahora que lo pienso. Pero no el tuyo. ¿Por qué qué tengo de malo yo? Que no te bañás, Benjamín. Pero pará, yo no me baño para ahorrar agua. Guau, qué buena persona, Benjamín. Nunca lo había visto así. Deberían darme un premio Nobel. Benjamín, ¿te pensás que soy idiota? Dale, bidet, me tenés que salvar. Ok, te dejo. Pero mirá que la potencia va a estar un poco fuerte. ¿No, bidet? Y espero que el agua de repente no salga hirviendo. Bidet, ya tuvimos esta charla. También existe la posibilidad de que salga muy fría. Prometo que si me llegás a usar, mi agua te va a llegar hasta la garganta. Sos peor que el tío Raúl. Bueno, llegó la hora de bañarse. ¡Ah, volvió, volvió! What the fuck, Jabón, ¿por qué me gritas así? La leyenda era cierta. El rancio que nunca se baña volverá a bañarse cada 30 días. ¿Me estás llamando rancio? Benjamín, si te vas a bañar te voy a pedir por favor que a mí no me uses. Tengo familia. Pero necesito usarte, Jabón. Benjamín, por favor no. Seguro le saca acá de caballo. Jabón, tranquilo. Hacé de cuenta como que es un viaje espacial. ¿A qué te referís? Claro, mi cuerpo es como una galaxia. Vos solo tenés que navegar como si fueras una nave espacial. No suena tan mal. No, tampoco es tan grave. Pasás por las estrellas, los planetas. Suena hasta divertido. Exacto, hasta que en algún momento vas a llegar a un agujero negro. ¿Un agujero negro? ¿Un agujero negro? ¿Qué hambre es que tengo, hermano? Voy a ver si en la heladera hay algo para comer. ¡Basta, hermano, basta! ¿What the fuck la heladera me está hablando? ¡Dejá de abrirme todo el tiempo! ¡Me duelen las articulaciones! ¿Qué? Es la quinta vez en menos de 10 minutos que te vas a fijar adentro mío a ver si tengo comida. ¡Y sabés que no tengo comida! ¡Molestále a la cena! Ey, no me metas en esto, camarada. ¿No sabía que te dolía cada vez que te abría heladera? ¿Querés conocer el mismo dolor? ¿El que te abran todo el tiempo? Ok, entendí el concepto. Entonces andate, esperá mínimo dos horas para volver a abrirme. Es que me agarra hambre todo el tiempo, estoy en crecimiento. Sí, crecimiento, crecimiento a ser un boludo, tomatela, andate. Bueno, está bien, heladera, aprendí mi lección. Ahora que lo pienso, tengo un poco de sed. ¡Ah! ¡Que alguien me desconecte, por favor! Al fin estamos solos. Vos y yo y nadie más. ¿No vas a decir nada? Flaco, todavía no tomaste tus medicamentos, ¿no? ¿Por qué mi mamá siempre te usa para golpearme, me explicás? No sé, no tengo nada que ver, déjame en paz. No tengo nada que ver. ¿Y por qué siempre te elige a vos y no a un zapato? No tengo idea, por favor, dejá de hablarme, esto es muy raro. Años y años sufriendo por tu culpa. ¿Quién? ¡Yo! No, no, ¿quién te preguntó? Hasta una chancla te descansa. Me estás empezando a asustar. La piel roja me dejaste más de una vez. Y ahora te voy a hacer lo mismo que vos me hiciste todos los años. ¿Aló, policía de chanclas? ¡Chanclista querido! ¡Ayuda, por favor! ¿Qué paja trabajar de tacho de basura, amigo? ¿Qué dijiste, amigo? ¿What the fuck? ¿El tacho me está hablando? Benja, vos sabés que sé tus peores secretos, ¿no? ¿Cómo? Sé absolutamente todo lo que tirás, y todo lo que tirás habla mucho sobre vos. ¿Cómo? Sé que ayer tiraste una bolsa de comida de perro, Benja, y vos no tenés perro. ¿Comés comida de perro, Benja? Eh... También tiraste un CD que decía Peppa Pig para adultos. ¿Algo para decir, Benja? Ay, no. También tiraste un brazo de humano, pero bueno, eso a nadie le importa. Nah, eso es cotidiano, si no, preguntale a Pablo Borucci. Ok, y otra cosa, ¿por qué tiraste dos kilos de zanahoria? No, lo que pasa es que ya las había usado. ¿Cómo que las habías usado? Ay, no, Benja, volviste a tu adicción. No, no, espera, tacho, lo puedo explicar. Ay, no, Benja, y pensar que los perritos de la calle comen esas zanahorias. ¿Dónde carajo están? ¿Dónde carajo están? ¡Al fin! Han pasado años, querido Benja. Escuchame, ya ves, te lo puedo explicar. Benja, me has perdido por inviernos, veranos, primaveras y otoños. No, 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 vos te perdés solo. ¿Yo me pierdo solo o vos te perdés en tus propios pensamientos? ¿Qué te haces, el sabio, carita de Udín? Tenés razón, flaco, hace años que estoy acá tirado. ¿Tanto te cuesta encontrar las llaves? Es una debilidad que tengo. ¿Tanto te cuesta ponerme en el mismo lugar de siempre? Es que no tengo ese lugar. ¿Cuántos juegos de llaves te hiciste este año? Lo suficiente como para hipotecar a la abuela. ¿Te das cuenta? Por perder a las llaves, podés perder a tu abuela. Es un poco extremista, pero es una buena reflexión. Bueno, Benja, ahora agarrame y guardame bien. Ok. Ah, perfecto. Espera, te voy a dejar acá un segundo que voy a buscar algo. Y la historia se repite de nuevo, hijo de po... Y yo creo que cinco años más puedo estar con este celular. Ay, no, ya basta. Tiene un par de golpecitos, pero yo creo que se la aguanta. La mitad de mi cuerpo de celular no anda, Benja. Yo creo que le limpio el vidrio y está como nuevo. Benja, no te anda ni la mitad del táctil. Yo aparte tengo un limpiavidrios que lo uso para los anteojos. Que da flama. Dura dos años más mínimo. Por favor, Benja, cambiame. A ver, tiene la condición de la batería en 38%, pero si lo dejas cargando un buen tiempo, va, va, va. Tan solo si supieras que los celulares sufrimos cada vez que nos cargan. Aparte, compré un cargador especial que carga cuatro veces más rápido. Ay, no, esos son como cuatro tíos Raúles juntos. ¡No!